Y arriba las palmitas, fiesta, fiesta, en Locos Online ¡Ven y va! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Arriba! Que salgan a bailar las parejitas, porque llegó el batifondo ¡Bueno, vena! ¡Ey! Que salgan las parejas, todo el mundo a bailar Y que nadie se queje, si chocan al pasar No teman si reciben, acá es un pisotón Con este batifondo, se alegra el corazón El batifondo, se armó el batifondo Se armó el batifondo, se armó el batifondo El batifondo, se armó el batifondo Se armó, se armó, se armó ¡Ey! ¡Arriba chicos! Esto es Carlos Daniel y su banda Desde Villa Mercedes Para todo el país ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Maestro! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Pa! ¡Báilalo! ¡Ey! Para el lata El batifondo Se armó el batifondo Se armó el batifondo Se armó el batifondo El batifondo Se armó el batifondo Se armó el batifondo Se armó, se armó, se armó ¡Ey! Para mi viejo un saludo grande de corazón ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uuuh! ¡Ea! ¡Ey! Que salgan las parejas Todo el mundo a bailar Y que nadie se queje Si chocan al pasar No teman si reciben Acazo un pisotón Con este batifondo Se alegra el corazón El batifondo Se armó el batifondo Se armó el batifondo, se armó el batifondo, el batifondo Se armó el batifondo, se armó el batifondo Se armó, se armó, se armó Cuarteteando, cuarteteando de corazón El Loco es online Arriba, buena ¡Ey! ¡Ey! ¡Va!